Sí, hace 8 años que se viene pendiente a la escuela 791. Tuve mis hijos que les salen a la 791 cuando estaba el director Pablo. Se hicieron muchas marchas, no hubo respuesta. Y estamos en el 2018 y todavía no tenemos una respuesta. Tenemos la escuela terminada ya hace bastante y es una lástima porque vos pasás por acá y la están tapando los yuyos. Y los chicos no tienen un espacio para donde tener educación. ¿El último inconveniente que se ha dado fue una disposición de la empresa proveedora de los CEPELINES? Exactamente, que supuestamente está mal colocada porque tiene que estar a 8 metros del establecimiento. ¿Y esto es cuenta regresiva para inicio de clases? ¿Ustedes esperaban arrancar el 5 de marzo aquí en esta escuela, en este edificio? Sí, esperábamos los papás el 5 de marzo que los chicos tengan su lugar después de tantos años. Pero bueno, hasta aquí no tenemos respuesta y ahora se bajó todas las ganas de los nenes con el nuevo edificio para ellos y van a tener que supuestamente seguir de prestado en la escuela 2-10. Y también perjudica a los alumnos de las 2-10. Juanita Segué, que también es vecinalista, vecina aquí del barrio, mamá también seguramente. ¿Por cuánto tiempo se van a quedar? ¿Por tiempo indeterminado aquí? Sí, pensamos quedarnos hasta el lunes y bueno, desde ya que estamos invitando al señor intendente y al ministro de Educación, que sabemos que va a estar por acá, por Esquel. Así que esperamos que este reclamo que estamos haciendo ellos se hagan presente y ver la necesidad que tenemos los padres del barrio Badén y los padres de los barrios aledaños que mandan a sus hijos acá a la 7-91 y que han pasado varios años estando todos, por así decir, apretados en la escuela 2-10. Y hoy también la escuela 2-10 también se ve perjudicada, ¿no? Porque la escuela 2-10 lo que quiere es tener es jornada completa, viendo la situación del país en la cual vivimos. ¿Se van a acampar? ¿Qué van a hacer aquí? Sí, nos vamos a quedar acá, el grupo de padres, nos vamos a ir turnando. Invitamos a todos los padres de la 7-91 del barrio Badén, como así también a los ex-alumnos de la 7-91. Y invitamos a todos los vecinos de Esquel que nos vengan a acompañar, a ayudar y a hacer fuerza para este reclamo, en la cual estamos pidiendo este reclamo para una mejor educación para los jóvenes. Así que, bueno, esa es la idea de que el señor Intendente, el Ministro de Educación y todos los políticos que estén allí juntos nos vengan a escuchar y que este reclamo sea lo más urgente posible.